Son las 7 de la tarde, he tenido un marrón impresionante con un tipo malísimo de aduanas. Me han retenido, he tenido una movida gorda. Pues son las 11 y media, es domingo. Era el 14 de agosto de 2011. Y me voy de Bánfora a dirección Ghana. No sé si voy a entrar hoy o no. Desde Bánfora lo más lógico habría sido dirigirme hacia el norte y entrar a Ghana por una de las fronteras principales. Sin embargo, mi idea de intentar siempre huir de la ruta principal me llevó hacia el sur. Algo que al final terminó costándome caro. Bici con la cabeza, con un cacerolo y con el niño. Bueno, llevo 60 kilómetros desde Bánfora que ha amanecido esta mañana. Voy por esta pista que es bastante rápida, aunque tiene baches. Dirección Gawa y después ya dirección Ghana y estará la frontera. He cambiado de planes esta mañana. Yo pensaba entrar por arriba. Subir a, digamos, al norte de Ghana, así no entrar por aquí. Pero hay una frontera que hay aquí. Hay un río y si puedo cruzar el río puedo entrar por ahí. Antes de seguir con la historia de hoy me gustaría que nos remontáramos un año atrás a Indonesia. Donde en un momento dado paré la moto en el lateral. Ok, mister. Ok. Me puse a fumar. Dime que sí. Y pasó lo siguiente. ¿Sandirian, mister? ¿Eh? ¿Sandirian? ¿Sandirian? Ah. Sandirian. Me dais de un intérprete, ¿no? Que me traduzca. Bonjour. ¿Estabas bien? Tiempo después de aquello supe que Sandirian significa solo. Y que lo que aquel señor intentaba preguntarme es una de las preguntas más típicas que te hacen cuando viajas solo. Y que es precisamente eso. ¿Por qué viajas solo? ¿Tien? ¿La tira? ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué? A partir de aquel momento, siempre que paraba la moto, y tenía estas situaciones surrealistas por ir solo, lo llamaba Momentos Sandirian. Y os lo cuento porque en esta parte de África pasaba frecuentemente. Bueno, es evidente que tengo una facilidad de idioma fuera de órbita normal, ¿no? Yo he nacido para esto. Ah, soy políglota. Además de un poco hiliota, soy hipócrita. Hipócrita no, políglota. Bien, pero volvamos al viaje. Como os explicaba en el capítulo anterior, He salido de la pista principal. Y teniendo en cuenta que estábamos en 2011, la cámara del casco no tenía la posibilidad de instalarle un micro externo. Tenían 50 kilómetros en línea recta. Así que le fui tomando el gusto a quitarme la en marcha, conducir con una mano y soltar mis hermones. Pero la pista es maravillosa, es más pequeña, no hay nadie. Voy mucho más despacio, claro. Pero voy a disfrutar bastante más. Y eso, a veces, tenía sus consecuencias. La cosa se quedó en nada, en una caída tonta y unas risas. Pero quizá fue el primer aviso del guionista para advertirme que no iba por el buen camino. Si vas grabando con la cámara en una mano, o no tienes acelerador o no tienes embrague. Yo había decidido no llevar embrague. Entonces luego están estas cabras, ¿no? Que no te creas que las hijas... Ahora, ¿no? La cabra tira al monte, pero ahora, ¿no? 155 kilómetros de bánfora está el desvío que el cartel indica Camchi. Pues tiene un pueblo que se llama Camtik. Me acaba de parar en la poli. Súper de buen rollo otra vez. Y me encuentro fatal, la verdad. Llevo ya de unos días raros, pero... Ahora me estoy mirando especialmente mal. Creo que tengo algo de fiebre. Ahora me estoy tomando una Coca-Cola porque me encuentro realmente fatigué. Pues ya abandono Camtik. Lo que voy a hacer es desviarme hacia Batie, que está aquí. Y ahí está la frontera con Gana, que es la del río. Ha vuelto el asfalto, pero creo que van a ser 10 kilómetros y otra vez pista. Así que al lío. Y ahí estaba de nuevo. Lejos de la ruta principal, tal y como yo quería, camino de Gana. Y por una ruta por la que parecía que no iba nadie más que yo. Vengo por esa pista. Son 65 kilómetros en total, me quedan 40. Voy mucho más despacio. Empiezo a ver bancos de arena. Lo voy pasando un poco mal físicamente, pero me encuentro muy mal. Cada vez peor. Intentar llegar a la frontera lo antes posible, porque hay que cruzar un río, creo. Y se va a hacer tarde. Tal y como os contaba al principio del capítulo, esa misma mañana había cambiado de planes. Olivier, el dueño del hotel en Bánfora, me había explicado que en Batie, al sur del país, había un río que hacía frontera con Gana. Y que quizá podría cargar la moto ahí y cruzar al país, evitando la ruta principal. Hostia, vaya pariza la llevo también hoy. Son muchos kilómetros y encima me encuentro mal. Pues claro, estoy reventadito. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a intentar llegar. Llegar, por supuesto que íbamos a llegar. Otra cosa bien diferente es si podríamos cruzar a Gana por el río, metiendo la moto en una barca, y qué consecuencias podría traernos eso. Bueno, llevo... Me quedan 30, yo creo, para la frontera. Me encuentro fatal. En un viaje en solitario aprendes a guiarte por tu propio instinto. Más que nada porque tampoco tienes otro. Eso te lleva a tener que estar tomando decisiones constantemente. La mayoría de las veces intrascendentes. Pero en ocasiones como hoy, un pequeño error te puede costar muy caro. Bueno, mira. Son las 7 de la tarde. He tenido un marrón impresionante con un tipo malísimo de aduanas. Y tengo que hacer 70 kilómetros hasta Guagua. No podía cruzar por ahí por el río. No tenía papeles. Me han parado. He intentado escapar. Me han retenido. Tiene una movida gorda. Me voy echando hostias. Tengo que hacer 70 kilómetros y va a diluviar. Así que me voy a poner el chubajero y... Y... Joder, las he pasado un poco putas, la verdad. No ha pasado nada, pero podía haber pasado. Me han tenido retenido una hora y media fácil. Con el carnet de pasas en la mano y tal. Bueno, el tío era un corrupto, evidentemente. Al final he salido sin pagar nada. Es el único tipo malo que me he encontrado en... Entre... Bueno, en todo el viaje, ¿no? Pero vamos, en Burkina el único tipo malo. Afortunadamente había un militar, que era buen tipo. Y al final ha terminado un... Ha venido un poli que era muy buen tipo y me ha dejado ir. Pero han sido... Joder, una horita y media chunga. Bueno, me voy a poner el chubajero porque va a diluviar. Me quedan 60 kilómetros por pista de noche cerrada. Y diluviando. Y... A ver si encuentro un hotel. En la siguiente frontera, hoy no llegaría ni de coña. Así que mañana. Vaya edita. Pues me deben de quedar como 25 o 30 kilómetros a... A Gawa. No sé muy bien qué hora es. Deben de ser las 8 por ahí. Aquí ya es muy cerrada la noche. Nada, la pista es buena, pero a veces te dan unos sustos impresionantes. Entonces voy a 60-80, a 60-80. Voy todo el rato dándole vueltas a lo que ha pasado. Y la verdad es que luego lo cuento... Vi que el tío era malo. Cuando alguien es malo te das cuenta. O sea que ya sabes perfectamente que el tío es malo. Le vi de Rafi Loni no me gustó. Tenía un careto de corrupto que no podía comer. Y cuando llegué a Batié, pasé por el ejército, no me sellaron. Pasé por la poli, tuve un momento de lucidez y no le dejé al tío que me sellara hasta encontrar aduanas. Y no encontré aduanas. Mientras daba vueltas por el pueblo, me dieron las largas un 4x4, que hablaban muy buen inglés, eran de Ghana. Entonces les pregunté y me dijeron, hombre, si quieres cruzar a Ghana, vente con nosotros y quieres cruzar el río y ya estás. Pero si necesitas el sello, no vale. Te tienes que ir a la agua a dormir, que es donde estoy, y al paso por fronterizo. Bueno, pues ya me he despedido de los tíos, me he agradecido. Y bueno, me quedaba una hora de luz para llegar aquí. Pues bien, todo bien. Pero justo en el último momento apareció un tipo. El tío me empezó a hablar, yo hice lo de siempre, hasta que no entendía nada. Entonces el tío se me puso justo al lado. Me dijo que era de aduanas. Entonces le volví a mirar la cara y dije, este tío es malo, malísimo. Este tío quiere pasta y muy feo, muy feo. Entonces yo estaba pensando, me escapo o no me escapo, me escapo o no me escapo. Pero no había espacio suficiente. Cometí un error. Y es, o sea, intenté escapar. Eso no es el error. El error es no conseguirlo. En un momento dado el tío se le da la vuelta así, mira para atrás y ni me lo pensé. Arranqué, taca, taca, solte, embrague y el tío salto. Soltó la mano otra vez y hizo clac. Le paré la mano así para que no me quitaran la llave. Por CGM es un rato, bastante desagradable. Me tuvo retenido ahí un rato, enviamos por teléfono a mogollón de gente, hasta que ya llegó otro tío con una moto. Me acompañó este otro tío a aduanas. Cuando llegué había un militar que desde el primer momento estaba, yo creo que de mi lado, yo no les entendía de ellos lo que hablaban. O sea, la única duda que tenían era que yo viniera de gana. Y no tenía, y no había sellado la entrada. Por supuesto era todo mentira, o sea, el tío lo que quería era pasta. Entonces el tío debía de haber llamado a otro poli. Cuando llegó este otro poli, pues nada, nada más ver la cara me di cuenta que el tío era bueno. Era muy bueno, de hecho. Entonces entre el poli, bueno, y el militar, le debieron de convencer al tío. Y al final me fui yo. Por los pelos, la verdad. Podríamos haberla liado y gorda. Bueno, voy a seguir y... Y me da una pereza buscar hotel ahora de la hostia. Pero bueno, es lo que hay. Acabo de llegar al hotel. Creo que es el peor día de viaje. Me voy a dar una ducha, que la necesito. He pedido medio pollo. En muchas entrevistas me preguntan si he pasado miedo alguna vez. Suelo decir que no. Porque la verdad es que nunca he temido por mi vida. Las tres peores experiencias, sin duda, de estos 11 años, han sido siempre con la policía. Dos de ellas en Irán y esta en Burkina. Ni siquiera atravesando Pakistán en 2009, escoltado por el ejército y en una de las zonas más calientes del planeta, donde todos los días había enfrentamientos, ni siquiera ahí sentí miedo porque nunca vi el peligro de cerca, que al final es la clave para sentirlo. Tengo unos espectadores aquí, como siempre. Y a cada vez la verdad es que me porto menos. Y siempre me pregunto, ¿y qué coño pensarán ellos, no? Bueno. Bueno, sigo mi camino. Y aquí, con mis colegas. No se trata esto de hacer apología de huir de la policía, ni muchísimo menos. Pero lo cierto es que aquel día, mi instinto me dijo que lo verdaderamente peligroso era quedarse con aquel funcionario corrupto y que se hiciera de noche. Así que intenté escapar. Una pena que por aquel entonces no tenía el reflejo de grabar todo y os perdisteis el careto que tenía aquel policía. Cualquier persona que viaja desarrolla un instinto para detectar malos y corruptos. Que por cierto, suelen tener gestos muy parecidos y que afortunadamente son una minoría. Bueno, pues cruzo ya a Ghana y me despido de Burkina, que es un país cojoludo. Acabo de cruzar la aduana. Ahora mismo ya tengo el sello de carne de pasas. Ya está, ya salgo de Burkina. Un país acojonante, la verdad. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. La semana que viene entramos en Ghana y ya no sé si queda uno o dos para terminar la etapa dos. Pero después ya voy a seguir tirando la tres y la cuatro. Bueno, Nigeria, los Congos, Angola, muy intenso. Y será el contenido pues en julio y en agosto. En septiembre, si todo va bien, espero retomar la etapa 17 que está a medias. Que hace cuatro meses que paré por la pandemia. Sigo parado prácticamente. Pero en este momento vosotros no lo veis, pero todo esto está lleno de cosas por el suelo. Estoy haciendo el equipaje y creo que hoy mismo voy a arrancar. Poco a poco voy a reanudar la marcha. Con mucho cuidado porque estamos en plena pandemia. Pero bueno, pues protegiéndome y protegiendo a los demás. Yo creo que voy a arrancar. Aquí se puede viajar, en México, donde estoy. Se puede mover. Entonces, bueno, pues vamos a ir poco a poco a ver qué pasa. Porque yo no aguanto más. Estoy ya que me subo por las paredes. Pero bueno, insisto, con precaución vamos a plantear un poco cómo va la cosa. Si me seguís en las redes sociales, especialmente en Instagram, esta semana empezaré a contar ya cosas. Voy a retomar un poco el hábito porque durante la pandemia corté todo. Y un poco volver a la normalidad o, como dice la gente, a la nueva normalidad. Nada más. Si os suscribís esta semana, igual hay sorpresas. Si estáis suscritos, le dais a la campanita. Igual el jueves hay un vídeo que teníamos pendiente por ahí. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!